Ese canal 5 al servicio de la comunidad Tenía su ayuda para localizar a Víctor Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000 Se ignora su paradero desde el 29 de abril Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez Va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila Cualquier informe a los teléfonos de canal 5 Desde 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón En los 14 años desapareció el 15 de mayo en la unidad del Rosario En los 82 años ausente desde el 16 de mayo Él salió de la colonia Tlalpan Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos de canal 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!